Para el sector de los carniceros, el alza de precio en el producto de la carne de Santa Cruz aún no se refleja en la región, por lo que el precio se mantiene y se genera una estabilidad en el abastecimiento de este producto pecuario. Según Figueroa, el problema de la carne del oriente se debe a la sobreexportación. Informaron a la población tarijeña de que el abastecimiento de carne criolla en los mercados y diferentes puntos de venta de la ciudad es normal. Tenemos carne de buena calidad y al precio se mantiene, no ha tenido ninguna variación ya a comparación de la carne cruceña, que está un poco elevada, ¿no? De eso debido a la escasez que se ha dado por dos factores, ¿no? Que son uno, el tema de la sobreexportación y la salida de contrabando del ganado vivo a los países vecinos. Bueno, los caminos, el estado de las carreteras no están afectando todavía que llegue el ganado. Bueno, por el momento los caminos están en condiciones, ¿no? Y esperamos de que si existen nuevamente lluvias, las entidades que están a cargo del mantenimiento, ¿no? Den la solución respectiva para que de esa manera no se perjudique el normal transporte del ganado al matadero para que se fainé y se distribuya en diferentes mercados, ¿no? A nivel regional, en el mercado de Tarija, ¿este tipo de carne, bueno, está abasteciéndose de manera normal? Sí, efectivamente, o sea, en toda nuestra ciudad estamos abasteciendo de manera normal, ya que tenemos carne de buena calidad que están produciendo en los diferentes centros productores, ¿no? Tanto del Valle Central como también del Chaco tarijeño. O sea, más bien, a Dios gracias, no tenemos escasez de este producto y esperamos, ¿no?, la visita de toda la población tarijeña a los diferentes mercados.